60 segundos para saber todo lo que pasa en Racing, ¿sabes a dónde? Acá en Minuto Racing Racing se entrenó este martes pensando en el duelo con Platense el próximo viernes Muchísimas novedades en Avellaneda La primera, Nery Domínguez prácticamente descartado para enfrentar al Calamar Además, Matías Rojas se recuperó de su desgarro muscular y estaría presente en la academia Por si faltara poco, Cortés hizo algunas tareas a la par, otras de manera diferenciada Mena y algunos labores en campo Y sobre todo, lo que más preocupa en Avellaneda Es que Chan Kalay, quien se pronosticaba iba a ser titular Por ahora está fuera del partido por un dolor de garganta Seguido de un estado gripal Si se recupera tiempo, juega Si no, en su lugar entrará Maxi Lobera Por último, Arias Arias llega el viernes Si está todo bien, juega Teniendo en cuenta que vuelve de la triple fecha de eliminatoria con Chile Donde no sumará ningún minuto Entonces el equipo Su puesto para enfrentar a Platense Arias, Cáceres, Sigali, Novillo Y el pibe Nacho Galván Mitad de la gancha, Moreno y Rojas Delante de ellos Lobera Licha López Alcaraz Y Copetti Como número 9 Si te gustó este video, dale like Suscribite Uy, me pasé del minuto, ¿no? Suscribite gratis a Racing de Alma Seguime en mis redes sociales en ArrobaJuanGorrocha Para un vínculo más fluido entre nosotros que yo Me voy en ascensor Esperando que la academia El viernes Sume su segundo triunfo consecutivo Chau, chau